la vida del club y su gente. Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orleje Sports, encabezó la ceremonia de apertura siendo acompañado por el alcalde Román Alberto Cepeda, así como Dante Arizalde, presidente ejecutivo del club Santos Laguna, además del guardameta Carlos Acevedo y de futbolistas como Benjamín Galindo, Matías Guouzou, Daniel Ludueña, Joaquín Reyes, Pedro Muñoz y Julio César Armendariz. Irarragorri Gutiérrez destacó la importancia de Santos Laguna en la historia de la ciudad y elogió el trabajo de su gente, no deja de sorprender que haya empresarios de la laguna, gente que busca trascender y generar valores. Este es un año especial para la ciudad que se ha adaptado a nuevas circunstancias, difíciles, que las enfrenta con pasión de guerreros. Lo que no ha cambiado es esa necesidad de ser representado. Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda hizo un reconocimiento a un equipo que ha puesto a Torreón, la laguna, en los ojos de México y aseguró que en el marco del 40 aniversario, el club tiene todo el apoyo, el respaldo y el compromiso de la ciudad. El Santu 4 Ari Cero es presentado por Transmontes. Se trata de una exhibición única con pantallas digitales, efectos de sonido, juegos interactivos y mucho más que está disponible a partir del 10 de julio, por tiempo limitado. Ofrece un recorrido por 10 salas donde se puede revivir los mejores momentos del club a lo largo de sus cuatro décadas de historia, mediante una serie de experiencias interactivas que hacen uso de tecnología inmersiva avanzada. Ahí se pueden encontrar juegos para medir rendimiento en comparación con el de jugadores profesionales, además de contar con un espacio de realidad virtual en el aficionado, podrá sentir la emoción de ser un jugador en día de partido. Se ubica, además, el salón levantando copas con todos los trofeos ganados por Club Santos, así como artículos usados por leyendas del club. Todo esto forma parte de las actividades de la celebración del 40 aniversario de Santos Laguna, que además contempla una carrera atlética al domingo 20 de agosto que tendrá como meta el Estadio Corona, además de la designación del nuevo guerrero de honor. Dentro de las instalaciones se puede encontrar un panel digital con la historia de los 40 años del club con vídeos, imágenes y texto. Más adelante se encuentra la sala de trofeos con los seis campeonatos de la Liga MX, desde el primero en 1996 hasta el último celebrado en 2018. Además, también se puede tirar una tanda de penales a un digital Carlos Acevedo, jugar con las leyendas del equipo en un partido de consolas, y también existe un apartado que destaca la participación del club femenil y cada una de sus jugadoras.